Buenas tardes, aquí con un nuevo video para mostrarles una actualización de una planilla que tenía hace tiempo. Esta planilla sirve para interactuar con los modelos de GAP, para sistemas de producción. Y lo que hacía era construir el modelo a partir de datos en una hoja Excel. Podíamos construir nuestro modelo y ahorrarnos el tiempo de hacerlo manualmente. Bueno, he actualizado la planilla y las actualizaciones son unas mejoras en la sección de limpieza del modelo. Antes cuando no encontraban un elemento, a veces se tenía errores, pero ahora se hace una consulta del número de elementos en cada tipo de elemento. Y si existen, siempre se debe abordar, si no pasa al siguiente grupo de elementos. Así que no tienen un mensaje de error en esa sección. Luego en Clear Table limpia las tablas de Excel, pero solo le cambio el icono. Esto en la construcción del modelo se ha actualizado. Lo que se ha agregado es, en el modelo se agrega una válvula check. Que siempre se necesita, anteriormente no estaba, ibas directo del choque a las tuberías. Ahora tenemos nuestra válvula check para cada pozo. Eso hemos mejorado un poco la estética de cómo se llega al sistema de separación. Luego hemos mejorado el link de la ubicación del archivo PROSPER para el pozo. Ahora sí está... En este caso, cuando es Outflow Only, no se puede. No hay una forma de usar Open Server para importarlo. Pero para el elemento Inflow. Sí, fíjense aquí se carga. Enseguida vamos a ver cómo funciona, pero solo para mostrarles las actualizaciones. Luego, esto se modifica automáticamente. Y el tipo de IPR, también se selecciona automáticamente. Entonces, varias cosas se han automatizado para tener que hacer el menor trabajo posible cuando crean sus modelos y pasar directamente a simulación. Luego, también el nombre del link del pozo se actualiza. Entonces, lo vamos a ver enseguida. Pasemos a ver una demostración. Ah, por último, se agregó esto. Un botoncito para borrar los labels de los Joints. Los Joints son estos puntitos pequeños. Vamos a... Icon Size. Vamos a hacer un poco más grandes. Ahí está bien. Estos puntos de ojitos son los Joints. Y cuando se crea el modelo, o cuando crea un modelo, a veces pide un label. Entonces, esto permite borrar los labels, porque se congestiona mucho el diagrama. Y también lo deshabilita esta opción. Desde OpenCellar. Así que todo queda mucho más limpio y más rápido. Ok. Entonces, vamos a ver cómo funciona. Vamos a abrir una nueva. Tenemos aquí una hoja en blanco. Es un poco más pequeño el Excel, para que podamos ver cómo se va construyendo el modelo. Primero construimos. Fíjense, aquí voy a agregar un pozo más. Que va a ser exactamente lo mismo. O dos, pero nos agregan, no hay problema. Ok. Vamos a cambiar el nombre. Vamos a copiar esto aquí. Ok. Ahora vamos a ver cómo funciona. Fíjense que tenemos dos de Cerborio. Puede ser uno solo, puede ser dos, depende de ustedes. En este caso vamos a tener cuatro pozos a un de Cerborio. Y cuatro pozos a otro de Cerborio. Entonces vamos a construir el modelo. Fíjense, ya está Open Server construyendo el modelo. Aquí atrás se puede ver. Enseguida va a acabar. Fíjense todo el trabajo que estamos ahorrando. Es unas cuantas horas quizás. Depende del tamaño del modelo. Ya va a terminar. No hay un mensaje de cuándo termina. Pero cuando los elementos del modelo de GAP toman color. Quiere decir que ya acaban. Ok. Seguimos esto. Ahora vamos a ver el modelo. Tenemos aquí, como ya los que conocían cómo quedaba el modelo. Fíjense. Aquí está el sistema de separación. Su check valve. El pozo. Y fíjense. Cada nodo tiene un label. Que lo uso para construir el modelo. Las ubicaciones, etc. Entonces, si está muy congestionado. Podemos ir a Excel. Y darle Delete Joints. Y ha corrido el Open Server. Y fíjense. El modelo está mucho más limpio. Los labels de los nodos fueron eliminados. Y la opción. Si doy esta, se va a volver todo rojo. Con Open Server hemos eliminado eso. Y bueno, ya. Esto importa en el pozo. Su archivo Oprosper. Aquí hacen la generación. Y aquí hay que ligar los nombres de EMBA. Creo que no lo puse bien. Y bueno, ya está listo para simular. Una vez que hacemos eso. A ver, vamos a importar rápidamente. Para que vean que el modelo coge. Esto con Control y adaptan el elemento y se copia. Y esto también lo vamos a buscar. No está queriendo soltar el archivo de EMBA. Quizás por la versión. Vamos a abrir el archivo. Cuando se abre una versión nueva. Puede ser por la versión. Pero voy a tratar de salvarlo con otro nombre. Para ver si lo actualiza. No. Es todo de cero. Seguramente por la versión que es más antigua. Y esta es una nueva versión de Open Server. Por eso no está corriente. Pero bueno. Es el archivo para crear. Los modelos. Los que están en el curso ya saben. Van a tener acceso. Gracias.